¿Qué pasa mañana? Estamos de vuelta con nuestro Fortnite Y vamos a ver Que nos han puesto por aquí una cosa Envuelve el Dragon Ball Pues nada, vamos a ver Esta pantallita que no lo he visto Vamos a explorar la isla de Dragon Ball Que está hasta el 13 de febrero Y hoy es 31 ¿No? Sí, ¿no? Vamos a la alegría Bueno, ya sabéis chicos, chicas Si no os habéis suscrito Os suscribí Suscríbete, suscríbete Y vamos al lío Vamos a ver la isla de Dragon Ball Que yo no la he visto Yo no la he visto Yo no la he visto Bueno, así se me ve Recoge la bola del drag Vale, que me he quedado empanada Empanadilla Recoge la bola del drag Ah, es un nubo el quinto Tata-tata-tata-tata Y por qué no sube ¿Solo baja? ¡Hoy va! Vale, vamos a tomar más Vale, eh ¿Dónde estará? Eh, ¿dónde está? La bola del drag Respeta infunde Ya lo vais a ver ¡Ah! 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 ¡Que hay más cosas aquí! Tú Bailar ¡Vac! 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 ¡Ah! No entiendo ¡Ah! ¡No! ¡No! Esto solo se puede hacer La bola del drag De momento No sé ¡Ah! ¡Ah! La bola del drag No sé dónde ¡Ah! Ya está la Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¡Uh! Claro No me voy a caer Estoy saltando aquí ¡A lo loco! ¡A lo loco! Bola del drag Cuatro ¿Esta es la habitación De bola del drag Del cuatro? ¡Voy, voy, 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 voy! No me caigo Qué poco me gusta a mí El parkour, eh Parkour Parkour ¡Ay, no! ¡Qué me caigo! ¡Madre mía! ¡Qué me caigo! Muy bien Nada más que voy cogiendo De esto, pero ¡Qué puntos ganes! Pero, pero, pero Pero a mí Lo que quiero ver Es la bola del drag ¡Ay, que me caigo otra vez! ¡No soy el tiempo! ¡Cállate! ¡Ay, vale, vale! ¡Voy para allá! Podrían poner las fotos al revés, ¿no? ¡Ah! ¡He caído, tío! ¿Pero he pasado? ¿He caído, pero he pasado? ¡Ah, no! ¡Madre mía! ¡Otra vez aquí! ¡Ah! Bueno, pero bueno Es que ¡Ay! Pero ¿por qué? No te has enganchado Si te enganchado ¿Puedo llegar así del tirón? No, no me dejan, deja el tirón del tirón No me dejan Joder, cada vez va más rápido esto, ¿o qué? Sí, cada vez más rápido Intenta saltar allá Pero Vale, vamos bien Vamos recto, vamos recto, vamos recto No nos caemos, no nos caemos No nos caemos No nos caemos No nos caemos Uy, macho, ¿esto no se acaba nunca o qué? Vale No se acaba nunca, ¿no? No se acaba nunca ¿Dónde está la pompita majita esta? ¡Hueva! Ahí está la bola del drag O sea que supongo Muy bien Tengo una bola del drag Misión completada Consigue la experiencia del creador Vale, ahora tengo que recoger La que está en el tablón Pero El tablón Vale Tablón largo Hemos ido al primero ¿Vale? Dragon Ball 4 Pues ahora vamos a El complejo de la Ya estás en el complejo Casa de Goku Vamos a la casa del Goku ¿Cómo que cocina? ¿Qué dice? ¿Cómo que cocina? Ok, ahora vamos a la mesa del pescado Vale, ya tengo setas Muy bien Ya da Cocina pescado también ¿Pescado? Cocina pescado Cocina pescado Aceptar O sea que tengo que cocinar Pescado. Vale, que tengo que pescar. Espérate que te quito tu pescado. Es un pez picante y un pez vendetta. Eh, son míos. Ya me falta este, ¿no? O sea, me tengo que hacer un pez de estos. Eh. 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 Y ya está. Menos mal. Vale. Ahora que. Ya está, ¿no? Ah, me agarra con mal, hombre. Vale. Le une a más bolas. Vale, ahora por dónde se sale. Por aquí, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo por dónde se sale. Eh. Volaremos juntos sin temer la oscuridad. Eh, sí, pero, ¿ahora qué? No tengo nube el Clinton. Bueno, ahora no puedo volver. ¿Tú te crees? Que ahora no puedo volver. Ah, vale, que hay una rampa aquí en medio. Que hay una rampa, ¿no? Y ahí decía yo. Pues agarro, claro. Vale, ya hemos entrado en la primera, en la segunda y en la tercera. Iba para la ciudad de Kamikaze. Casa de Goku. El rincón del alma del tiempo. Ya hemos ido. Y aquí ya hemos ido. Al rincón del alma del tiempo. A la casa de Goku. Ya estás en la casa de Goku. El rincón del alma del tiempo. Aquí también, parece que a mi casa. No lo he visto de venir. O sea, no sé por dónde era. Pero sola no estás. Vale. Ahora sí, ¿no? Digo yo. Fui muy apurado. Voy muy apurado. Vale, va muy bien, va muy bien, va muy bien. Vale, va muy bien. Falta dos. Vale, 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 que tiene que subir para arriba. Vamos ya. Vale, bien, bien, bien. Ya no. Vale, ¿a dónde está la bola del drag? Aquí. Y ya tenemos otra bola del drag. Vale. Muy bien. Otra bola del drag. Ve al Predestart. Que está. Ya la ha pillado. Hemos subido de nivel. ¡Oi, va! Otra vez. Que no quiero hacer eso. Bueno, vamos a ver si subimos por aquí sin liarla. Vamos a cambiar de pico. Aunque así no la lio. Vale, nos falta una bola del drag. Para que no sé exactamente dónde estará viajando al planeta Verus. Verus, 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 Verus. Verus, tú vosotros. Y Nina, un kamikaze. Esto es cinco rocas. Cinco rocas. Vamos a la primera con este. Aceptar. Y tenemos que destruir cinco rocas. Esto es por aquí. Cinco rocas. ¿Qué rocas estamos a destruir? Ah, vale. No, no. ¿Me da eso? Ahí sí. Vale. Bastante fácil de romper roquitas. Que había justamente las más grandes. Y ahora ya la última roquita, que va a ser esta. Es más fácil. Y ya está. Esta ha sido, creo, la más fácil de todas. Ha sido la más fácil. Vale. Ya tenemos otra bola del drag. Otra bola del drag. Tablón de misión, tablón de misión, tablón de misión. Vale, que nos queda, ya no nos queda nada más. Casa de Goku, complejo. Ya hemos hecho todo. Creo que... Creo que es lo que nos falta, ¿no? Una bola de aquí, del drag. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Creo que sí. Creo que nos queda la del complejo. Que no sé dónde está. Ah, está aquí. Ahí está aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está la de radar para lo que es la bola del drag. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Misiones. Corporation. Misiones. 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 La séptima bola de drag. ¿Cómo no? Sí está aquí. Me faltaba una bola del drag, tío. Ahora sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Es el dragón cero. Pide un deseo. Deseo, deseo. ¿Cómo que podré amar? ¿Quieres desbloquear tu potencia oculta? Pide un deseo. Sea cual sea. O sea, poder amar... Poder azul. Amarillo. ¡Amarillo! Gracias. ¿Alguien? ¿Ya tengo poder amarillo? ¡Ya soy súper Goku! Pero esto, 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 esto es lo que tenía que ganar. ¿Ya está? ¿Ya está? No tengo nada más. ¿Ya está? ¿Sí? Genial. ¡Ya me lo he pasado! ¡Me lo he pasado de Seven Dragon Battles! ¡Ya tengo las siete bolas del dragón! Bueno, pues nada. No ha sido... Para tanto he subido un par de niveles también. Y ahora ya tengo mi poder. Me voy al complejo. Vea. Me voy a pegar un poquito de Kamehame. ¡Kamehame! ¡Kamehame si! ¡Uy, pero yo no he tirado al Kamehame! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete al Kamehame! ¡Suscríbete al Kamehame! ¡Suscríbete al Kamehame! ¡Ay, porque hay una bola gigante! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me han destruido! Bueno, pues ya hemos visto la... ¡Vamos a ver! ¡Hola The Drag! ¡Lalalalalala! Me pillaron un poquito de esto Yo que... Pero que me gusta ni el Dragon Ball Incluirte sus accesorios Pues si no, me pillaría... Bueno chicos, chicas, hasta que hemos llegado Ya hemos visto la misión de las bolas de The Drag Hemos cogido las siete bolas de The Drag Hemos pedido un deseo, que la verdad es que... Me queda igual, no sé, el brillo ese Sí, luego servirá para jugar Y esas cositas, bueno, ya nos vemos a la siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!